He perseguido el destino pa' que no me traicione He quemado madrugadas entre brujas y almohadas He cometido el pecado de querer lo prohibido Y por buscar lo prohibido me encontré contigo De repente todo, de repente nada De repente solo, agua pasada Jamás seré tu poeta ni el final de tu canción Seré el claro entre las nubes cuando aprieta el corazón Nunca deberte un abrazo ni quererte por costumbre No acabaré en tu tejado como un gato abandonado De repente todo, de repente nada De repente solo, agua pasada Es tan fácil naufragar, tan difícil olvidar No hay tiempo para pensar, mañana dará igual Despertarse, respirar, dejándonos llevar Robándole al reloj unos minutos más Están fácil naufragar Tan difícil olvidar, no hay tiempo para pensar, mañana dará igual Despertarse, respirar, dejándonos llevar, robándole al reloj unos minutos más De repente todo, de repente nada Despertarse, respirar, dejándonos llevar, robándole al reloj unos minutos más Despertarse, respirar, dejándonos llevar, robándole al reloj unos minutos más